Cuánto me gusta cantar con la banda y que se oiga la tuba muy cerca de mí Salir de noche y andarme paseando con los de mi raza me siento feliz Yo soy Pochita, californiana, de Sinaloa mis padres son Y mis costumbres son mexicanas, mi sangre es brava y le canto al amor Toquenme ahorita al Lamberto Quintero, la puerta negra y camioneta gris Y me acompañan tristes recuerdos, a Sinaloa cantaré desde aquí Brinden muchachos que al son de la banda y conjunto norteño les voy a cantar Pa' que no añoren su pueblo querido si aquí en California el México está Viva Durango y los sinaloenses es gente alegre que sabe gozar Y si alguien duda de sus valientes con sus corridos se puede informar De Chico Fuentes, feliz Gallardo, caro Quintero, Pedro Avilés Y que la banda siga tocando, a Sinaloa cantaré hasta el morir